Hola queridos televidentes, bienvenidos a TITINCA. Bueno, vamos a seguir recorriendo la Patagonia. Hoy estoy aquí saliendo y despertándome de este delicioso hotel, que es el Hotel El Reloj en Coyhaique. Y vamos a tener un programa muy, muy emocionante. Así que no se lo pierdan. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Cuál es nuestro destino de hoy? Hoy día vamos a ir al 20 izquierdo colgante del Parque Nacional Keulat. Bueno, fantástico. Ya saben que la Patagonia es muy emocionante. Vamos con Patagonia Blue, que es la agencia patrocinadora de estos tours. Y vamos, que empieza una aventura. Aquí vemos a nuestras espaldas Coyhaique, y el cual está rodeado de cerros. Uno de los cerros característicos de Coyhaique es el Cerro Macay, el cual se ocupa actualmente para escaladas. Tiene diferentes niveles de dificultad para este deporte. Así que es un buen lugar también para practicarlo. También estamos rodeados del Cerro del Divisadero y el Cerro Sinchao, que es parte de la Reserva Nacional Coyhaique. Es un cerro atractivo por su cantidad de fósiles que puede poseer también. Coyhaique es una ciudad muy joven, actualmente tiene 87 años. Está jovencita como mi abuelita. ¿Y cuántos habitantes tiene Coyhaique? 60.000 habitantes aproximadamente. La carretera austral es la ruta escénica, que en su extensión de 1.240 kilómetros, tiene un encanto que emociona a sus visitantes y sigue cautivando a quienes vuelven una y otra vez. Coyhaique es la capital administrativa de la región de Hicén. Es un lugar privilegiado que los circunda en reservas nacionales y monumentos naturales propios de la belleza escénica de Hicén, Patagonia. Estamos en el lago Las Torres y Pauli me va a contar un poco de este lago, porque además está muy lindo. Y de nuevo estamos congelándonos, está haciendo mucho frío hoy en la Patagonia. Pauli, cuéntame la historia. Bueno, te cuento. El lago Las Torres es parte de la Reserva Nacional Lago Las Torres. Su superficie aproximadamente son de 300 kilómetros cuadrados. Y este lago, antes de que existiera la carretera austral, se cruzaba a través de barcazas o botes que trasladaba a la gente para continuar la ruta hacia el norte. Y mucho antes, cuando las temperaturas eran mucho más bajas en los inicios de la colonización de esta región, este lago se congelaba y se podía cruzar a pie. O sea que era como una pista de hielo gigante. Exacto. Ay, qué lata, no vinimos en esa época, se lo perdieron. Hoy en día, claro. Culpa del calentamiento global. Si ven, ya no podemos patinar en hielo. Para atenuar un poquito el frío aquí en la Patagonia, estoy pensando en montarme un negocio en este kiosco, aquí al lado del lago Las Torres. No sé qué vendo de pronto, piscosa, guar. A ver, ustedes me van a decir, ¿ustedes creen que me va a funcionar este negocio o no? ¿O me voy a quebrar? Hola, ¿cómo estás? Hola. Cuéntame, ¿cómo te llamas? Lisette. ¿Lisette, de dónde eres tú? De Curagavi, cerca de Santiago. ¿Chilena? Sí. Sí, ¿pum? Lisette, ¿hace cuánto estás recorriendo aquí a Isette? Bueno, llegué con mi mamá, venimos como en un viaje que queríamos hacer hace mucho tiempo, queríamos recorrer el sur y, bueno, elegimos viajar a Isette porque habíamos visto por la tele o por revista que sus paisajes eran hermosos, así que, nada, tomamos la decisión, venimos a Isette y estamos asombradas. Muy lindo todo. La piedra, el gato, fue uno de los sectores más difíciles de construir de la carretera austral, estamos hablando alrededor del año 1983. El camino que usaban los arrieros, que era una huella, pasaba sobre esta piedra. Estas personas que trabajaron acá tenían que subir y colgarse por unas escaleras que eran de soga, que se llamaban escaleras tipo gato. Ellos colgaban en esta muralla de roca, tenían que taladrar e insertar los explosivos, insertar los explosivos en la roca para poder ir abriendo camino. Se puede apreciar que al fondo de la roca pasa el camino antiguo. Ellos, esos tres trabajadores, murieron, cayeron de una altura superior a 100 metros. Bueno, pero entonces, la verdad es que murieron por una causa muy especial, que fue abrir este camino maravilloso, para que todas las personas podamos venir hasta acá y conocer las maravillas de Chile. Además, ya vieron el río al fondo, es un río espectacular, se llama el río... Cisnes. El río Cisnes, está muy, muy lindo, dan ganas de tirarse un clavado, pero debe estar muy frío, mejor no nos tiramos un clavado. Así que, vamos a seguir recorriendo, ¿les tinca? Después de cuatro horas de viaje desde la ciudad de Coyhaique, por fin llegamos al Parque Nacional Keulat. Listo, ya estamos aquí y Pauli nos tiene una sorpresa, porque este recorrido está muy lindo. Vamos a ir a ver algo muy especial. ¿Para dónde vamos, Pauli? Bueno, ahora vamos a hacer un sendero de 600 metros, donde llegamos a Laguna Témpanos y podemos admirar el ventisquero colgante. Antes vamos a cruzar esta pasarela de madera, la cual tiene una capacidad máxima de cuatro personas a la vez. Listo, perfecto, entonces vamos a cruzar. La biodiversidad y la fauna en este parque son impresionantes. Desde que empezamos el recorrido hemos podido ver mucha variedad de plantas y también de animalitos. Obviamente no es tan fácil grabarlos todos, porque se mueven, se asustan con el pasar de la gente, pero se siente frío, con humedad, es muy entretenido. El recorrido son 600 metros, como dijo Paulina, así que vamos poco a poco, aunque no es nada difícil, o sea que pueden venir con niños, adultos mayores y no va a haber ningún inconveniente que puedan recorrer este maravilloso parque. Este es un hotel familiar, un poco atípico a lo que es un hotel, si te has dado cuenta no tenemos una recepción formal, en que hemos tratado de imprimir un poco de historia de la región y destacar lo que es la región de Aysén. Tenemos 19 habitaciones, son diferentes en tamaño, en decoración. Estamos a cuatro cuadras de la plaza, en un lugar muy céntrico. Nosotros queremos que el visitante de la región pueda sentirse cómodo, dando una atención personalizada, junto con un equipo de trabajo que lleva bastante tiempo trabajando con nosotros. Aerovias Lab tiene presencia de más de 38 años en esta región. Somos adictos a esta región y creemos en el turismo, creemos en nuestras cosas y por ello la conectividad dentro del área de la región de la Patagonia para nosotros es muy importante, así que los invito a visitar la Patagonia, especialmente los lugares turísticos más importantes, que son muchísimos los que tenemos aquí en esta región. Esta es una planta llamada nalca, es muy parecido el sabor al apio o al ruibarbo, es esta planta que vemos acá. La hoja es grande, a veces la utilizan para hacer una comida típica en la parte de Chiloé, que se entierra en la tierra, valga la redundancia, y el tallo se pela y se come como el apio, se puede hacer ensaladas o también se pueden hacer bebidas o se pueden hacer mermeladas con ella. La época mejor para comerlas es entre octubre, noviembre, diciembre, porque es cuando están más maduras y saben más rico. Las hojas son súper grandes, como pueden ver, y tiene una flor muy bonita. Ahí les vamos a mostrar la flor. Aquí a la Patagonia chilena no solamente vienen los chilenos, sino que también viene gente y turistas de todas partes del mundo. Entonces aquí tengo dos turistas que les vamos a hacer algunas preguntas. No hablan mucho español, pero creo que hablan el suficiente español para decirnos todo el amor y todo lo que les gusta a la Patagonia. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien, muy bien. Suecia. De Suecia, vinieron desde muy lejos. ¿Qué les gusta más de Chile y de la Patagonia? Oh, todo, la natura, las montañas, asado. ¿Asado de cordero? Sí, sí. Y toda la gente. Todo es muy, muy bueno, muy lindo, muy lindo. Estamos en la laguna Témpano rumbo a la ventisquera colgante. Esta laguna se llamaba así porque antes en efecto estaba congelada. Pero con el calentamiento global y los cambios climáticos ya no está nada congelada. Así que vamos rumbo allá, donde ven en la montaña. Está precioso. Es por ver estas maravillas que vale la pena viajar en tren, en avión, en bus, en lo que sea, horas, días y semanas. Llegamos hasta aquí. Estamos viendo una maravilla de la naturaleza en la Patagonia. Quiero agradecerle a Aerolínea Dab por patrocinar el viaje hasta la región de Aysén. A Patagonia Blue por traernos hasta aquí a conocer esta maravilla. Y al Hotel El Reloj por permitirnos llegar después de un viaje, hospedarnos ahí, relajarnos y pasar una satisfactoria y reponedora noche. Así que ya saben a dónde tienen que venir. Este es el Parque Nacional Keulat. Está hermosísimo. Y miren, los dejo para que disfruten este regalo de la naturaleza. Sonido de caída de aguas. Este es el significado de la lengua origen de Keulat. El ventisquero colgante que impresiona a todos quienes ven esta gigantesca masa de hielo desde la carretera austral. O bien a tan solo metros de distancia, desde donde se puede oír el estruendo que causa el desprendimiento de los hielos. Nos encontramos a Oniquén Carjó, que significa gente del sur en los árboles. Tiene unas caballitas para alquilar y también nos ofrece un almuerzo delicioso. Aquí les voy a dejar con algunas imágenes de todo lo que nos vamos a comer para tener más energía y poder continuar este recorrido por la Patagonia. Yo soy Leo Gallardo. Soy de acá, de la región, de la parte norte. Y hace como cuatro años nos hicimos este pedazo de terreno acá. Como este bosque. Y siempre con la idea de generar este proyecto. Como tener un espacio como para visitantes. Pero que esté como amigable con el medio ambiente y que pueda estar como inmerso dentro del bosque sin interrumpirlo. Estamos ubicados al lado de la entrada de Ventijero Corganti. Igual es como un punto súper concurrido por la gente. Entonces tiene como ese atractivo. Y la idea es como mantener todo intacto. De hecho hemos hecho súper pocas intervenciones como para edificar lo menos que se pueda. Obviamente de repente hay que generar algún cambio en el lugar. Pero la idea es no pasar a llevar al bosque. Aerovia DAP tiene presencia de más de 38 años en esta región. Somos adictos a esta región y creemos en el turismo. Creemos en nuestras cosas. Y por ello la conectividad dentro del área de la región de la Patagonia para nosotros es muy importante. Así que los invito a visitar la Patagonia y especialmente los lugares turísticos más importantes que son muchísimos los que tenemos aquí en esta región. Este es un hotel familiar, un poco atípico a lo que es un hotel. Si te has dado cuenta no tenemos una recepción formal. En que hemos tratado de imprimir un poco de historia de la región y destacar lo que es la región de Aysén. Tenemos 19 habitaciones. Son diferentes en tamaño, en decoración. Estamos a cuatro cuadras de la plaza en un lugar muy céntrico. Nosotros queremos que el visitante de la región pueda sentirse cómodo dando una atención personalizada junto con un equipo de trabajo que lleva bastante tiempo trabajando con nosotros. La Patagonia es emocionante y la mejor forma de cerrar este capítulo de Tetinca va a ser de esta manera. Aquí vamos a disfrutarlo. Recuerda seguir viendo Tetinca en todos los canales que están saliendo ya a nivel regional. Seguirme en redes sociales en arroba programa Tetinca y en YouTube María Julieta Restrepo Tetinca. Les tinca. Ahí voy. Recen por mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Hijo. El Hijo y del Hijo y del Hijo y del Hijo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!